¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este programa especial sobre el Foro Económico y Social del Mediterráneo que tendrá lugar en Valencia el próximo 26 y 27 de junio, organizado por Prensa Ibérica con la colaboración de la Fundación La Caixa y que va a englobar temas de interés, sobre todo en cuanto a toda la franja mediterránea. Y hoy en este programa que pueden seguir aquí en Levante Televisión, en Información TV y en MediTV, vamos a desglosar con dos importantes protagonistas, pues todo esto relacionado con la movilidad, con la sostenibilidad y en definitiva con todo lo que se va a tratar en ese foro y para ello, para abrir boca, contamos aquí con la presencia de Alfonso Novo, él es el director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido y agradecido de que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal? Igualmente, encantado de estar aquí. Bueno, antes de nada ya entraremos con alguna temática en concreto, pero ¿cómo valora este Foro Económico y Social del Mediterráneo que va a abordar, yo creo que, asuntos de mucho interés para toda la franja mediterránea, pero por supuesto también para muchos valencianos? En efecto, yo creo que, bueno, yo creo que debatir siempre es interesante y más en cuestiones o en asuntos como este, que entre otras cuestiones trata algo tan importante para el futuro de todos los ciudadanos, que es controlar el tema de las emisiones y llevar una vida un poco más controlada, evitar en la medida de todo lo que se pueda contaminación y en eso, pues desde el FGV en caso concreto, pues hacemos, pues yo creo que un buen trabajo para ir restando un poco, bueno, pues eso, efectos contaminantes, consumo de combustible, que en definitiva lo que hacen es, pues explotar todavía más los recursos si cabe y bueno, pues sobre todo, yo creo que todo eso bien ordenado, sin restringir absolutamente nada, pero bien ordenado, nos permitirá yo creo que llevar una vida un poco más tranquila y más duradera. Y todo ello con el trasfondo del famoso corredor mediterráneo que venimos hablando tantas y tantas veces de él. En efecto, yo creo que ya lleva tiempo con el corredor mediterráneo, ya llevamos peleando muchos años con el corredor mediterráneo en general, yo creo que muchos españoles, pero en concreto todos los valencianos llevamos muchos años ya peleando con el corredor mediterráneo que es un elemento sustancial de transporte, de transporte de mercancías, de transporte de personas que nos uniría directamente con el resto de Europa a una cierta velocidad que además uniría muchos puntos y muchos polos de atracción y de interés en toda la comunidad como pueden ser los puertos, los aeropuertos, es decir, en definitiva, yo creo que distribuiríamos con mucha más comodidad, mucha más rapidez y mucha más celeridad mercancías, pero también personas, por supuesto, yo creo que es importantísimo hacer un esfuerzo para poner en valor cuanto antes el corredor euromediterráneo. Ese es ahí importante el matiz que estaba comentando porque precisamente hablamos a veces de que a nivel, sobre todo popular, la gente entiende que el corredor es solo para las mercancías, pero engloba también a ese transporte de personas. Por supuesto, yo creo que eso es importantísimo, es decir, al final las mercancías es algo que está un poco más, también más necesitado porque transporte de personas tenemos, no en las condiciones que deberíamos tenerlo, pues ya viene entrado el siglo XXI, pero bueno, es sustancial para las personas y desde luego, insisto, yo creo que es muy importante para el tema de mercancías porque evitaría también, pues mucho camión, evitaría mucho transporte por carretera, lo haría todo mucho más rápido, más cómodo y desde luego más eficaz, claro. Hablando ya de ferrocarril de la Generalitat Valenciana, hablábamos de sostenibilidad, de la importancia de fomentar ese transporte público. Recientemente hemos conocido esa ampliación de la gratuidad para el abono del transporte, para la gente joven, para los menores de 31 años y ese 50% para el resto, una medida yo creo que muy importante para todos. Sin duda y además yo creo que estas medidas son bien recibidas, es decir, el presidente de Mazón anunció tan lejos como anteayer que se iban a prorrogar las medidas, la gratuidad para los jóvenes hasta 30 años o hasta 31 años y la prórroga también del abono del 50% para el resto de títulos. Bueno, eso hace que lógicamente sea mucha más la gente que sube al transporte público, de hecho nosotros estamos teniendo en FGV un crecimiento absolutamente exponencial, es decir, es que todavía no ha parado de crecer. De hecho, por dar un dato, en estos cinco primeros meses de 24, de enero a mayo, hemos transportado ya 45 millones de pasajeros, de usuarios, y que supone la mitad de los 90 millones que llevamos en todo el 23, es decir, en cinco meses ya hemos superado prácticamente la mitad de viajeros de todo el año 2023. Tres, bueno, los usuarios siguen creciendo, la gente que conoce el metro, el tranvía, que conoce la red de Metro Valencia, cada vez se utiliza más y eso hace que vaya creciendo considerablemente y que en determinados momentos incluso, y por ser sincero, tengamos hasta ciertos problemas en horas punta, ¿no? Porque es mucha la demanda que existe y la red pues da lo que da, presta hasta donde puede, pero sí es verdad que esas medidas de gratuidad pues fomentan el uso del transporte y la gente además lo agradece, porque lo agradecen los jóvenes y lo agradecen también los padres, porque es una medida que contribuye también a ahorrar dinero a lo largo de todo el año y que fomenta fundamentalmente que es de lo que se trata el transporte público. Bueno, de hecho, en cuanto a los datos, hablando de ahorro, el promedio es de unos 135 euros, por ejemplo, de cada joven, ¿no?, al año. Así es, yo creo que es un dinero y depende efectivamente de la ciudad, depende del título, pero sí, por lo menos entre 135 y 150 euros, pues bueno, es una liberación también y te olvidas un poco de la renovación de los títulos, no tienes que estar pendiente de... Bueno, yo creo que es cómodo, porque tenemos que intentar además también regularlo, normativizar un poco también el uso, pero desde luego, y vamos, no cabe ninguna duda, que es una medida absolutamente eficaz para fomentar el uso del transporte público. Sin ninguna duda, además para ser más sostenibles, más verdes, evitar en la mayor medida posible el uso del coche particular y además haciéndolo yo creo que desde abajo, desde la gente joven, que es realmente la que luego va a tener que sustentar y fomentar todo esto. Sin duda, yo creo que es una forma de dar a conocer la red de transporte, porque, bueno, pues a muchos jóvenes, en fin, lo hemos visto durante muchos años, pues le cuesta a lo mejor entrar en la red, conocer la red, ver qué posibilidades son las que tiene, más ahora cuando además puedes combinar con autobuses, con metro, tranvía, es decir, que tienes una red muy extensa con un solo título, que es cómodo, pero tienes que usarlo. Estas medidas, además de fomentar el uso, lo que también dan a conocer es, bueno, pues yo creo que la beneficiencia o la bondad que tiene el usar el transporte público, dejar el coche, evitar problemas de aparcamiento, evitar problemas, lógicamente, de contaminación, salvo que, lógicamente, habrá mucha gente que imperiosamente necesitará el vehículo privado. Pero, bueno, por ejemplo, para ir a estudiar o para ir a trabajar a determinado punto, un punto fijo, pues si al final consigues encontrar la fórmula de la combinación perfecta, yo creo que viene muy bien y hacemos, yo creo que entre todos nos hacemos un favor. ¿Cómo se encuentra, hablando un poco de Metro Valencia en este caso, la situación de esa línea 10, que está en proceso de ampliarse esa construcción, una línea que más vertebra gran parte de la ciudad? Sí, la línea 10, que es una línea de tranviaria, que precisamente este año se celebran 30 años de la puesta en marcha del tranvía, que fue en el año 94, que generó alguna duda en su momento, pero que desde luego yo creo que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, porque es un sistema de transporte muy bien integrado, fue la línea 4 en el año 94 que se puso en marcha, en estos momentos tenemos cuatro líneas de tranvía, la 4, la 6, la 8 y la 10, y esta fue la última que se puso en marcha, que se hizo la infraestructura ya hace unos cuantos años, y que finalmente en el año 21-22 acabó ya toda la estructura que va desde Nazaret, que conecta un barrio un poco más alejado del centro de la ciudad, pues prácticamente con el centro. Esa está funcionando muy bien, de hecho están ahora en obras la conexión con la estación de Jativa, para hacerlo también, de momento peatonar y posiblemente en un futuro que pudiera ser también tranviario, y el usuario la verdad es que está muy agradecido, de hecho esa línea es la que mejor, es verdad que es la más nueva, está todo en mejores condiciones, es la más moderna, y es la que, bueno, pues obtiene una valoración alta por parte de los usuarios en el índice de satisfacción al cliente, que se ha hecho hace relativamente poco. Y en cuanto a las ampliaciones, y no me extiendo mucho, porque se va mal, pero las ampliaciones lo que está previsto, que se está trabajando desde la consellería, que dirige Salome Pradas, con estos proyectos y estos trabajos de los estudios informativos, trabajos previos, con dos líneas, que es la 11 que llevaría a toda la fachada marítima, para unirlo a su vez con la línea 4 y la línea 6, en toda la zona de Eugenia Viñez, Isabel de Villena, Toriuc, y luego por otra parte la línea 12, que es la que llevaría, conectaría desde la salida de Amado Graney, desde la zona de Fuentes San Luis, conectaría con la FE. Yo creo que esa es una infraestructura, una línea, por el objetivo y por el final de línea, muy necesario, pero también porque además nos sirve para dar mucho servicio en todos esos barrios, en el entorno de la pista de silla, en el entorno de Auxia Smart, con lo cual yo creo que son dos líneas importantes que se está trabajando, como digo, en el estudio informativo. Había también unos trabajos previstos, esa estación de trámite intermodal de Alicante, donde ya está a punto para iniciarse las obras. Así es, efectivamente, el mismo martes el Consejo de Administración de FGV ya acordó la autorización de la adjudicación de esa obra. Es una obra importante, es una obra que se licitó por 130 millones de euros, que al final, bueno, pues con las bajas y demás, se va a adjudicar por 90 millones de euros, alrededor de 90-92 millones de euros, más lógicamente la dirección de obra, y que si no pasa nada, pues pasado el verano, en el último trimestre de este año, empezaremos con esa estación importante, porque al final acabará siendo una estación intermodal, en el centro de la ciudad de Alicante, que permitirá conectar los tranvías, el metro, la red de tram de Alacant, con los trenes de larga distancia, o los trenes de alta velocidad, con los autobuses, con la red de taxi, es decir, que yo creo que va a quedar una estación absolutamente útil para todos los alicantinos en este caso. Y que además va a tener una relación intrínseca precisamente con el corredor mediterráneo que antes comentábamos, ¿verdad? En efecto, claro, aquí va todo intercalado, todo lo que tiene que ver con el transporte, efectivamente, porque el corredor mediterráneo sería una línea de comunicación muy rápida, que iría distribuyendo muchísima gente y mucha mercancía a lo largo de todas las ciudades, y elementos como este, elementos como la estación intermodal en el centro de la ciudad de Alicante, vinculado, lógicamente, a lo que será en su futuro, en un futuro, esperemos que breve, ese corredor, esa estación del corredor mediterráneo, pues yo creo que es muy importante. Para ir acabando ya, hablábamos antes de ese aniversario del tranvía, que se celebró el pasado mes de mayo, 30 años de esa, yo diría que otra vez, el revivimiento, ¿no?, del tranvía en Valencia, ¿verdad?, desde los años 70 que acabó su periplo, volver a instaurarse, que es verdad que fue acogido con ciertas reservas, pero los números son irrefutables. Ya había un dato curioso, sobre todo para la gente que nos está viendo, que incluiría hasta 96 viajes a la Luna, ¿no?, que nos parece que era un poco galáctico, nunca mejor dicho, pero que yo creo que es un dato irrefutable. Y más de 200 vueltas a la Tierra. Exactamente, que se dice pronto, ¿eh? Sí, son datos curiosos, sí. Sí, porque han sido 38 millones prácticamente de kilómetros los que se han hecho con la red tranvía solo, no estamos hablando de metros, sino la red tranvía, desde que entró en marcha la línea 4, como comentábamos, en el año 94, que efectivamente fue así, porque era una transformación, después de un tiempo estar parado, lo que era el tranet, que todos, bueno, mucha gente recordará, pues esa línea 4, desde entonces se ha ido ampliando, como decía, esas cuatro líneas, y bueno, ha sido 38 millones, con, bueno, pues un resultado yo creo que importante, porque han sido más de 200 millones los usuarios que lo han utilizado desde entonces, ¿no?, conforme se han ido ampliando la red. Es decir, tranvía yo creo que es importante, a lo largo de este año, pues, se ha previsto, ya se ha hecho algún acto conmemorativo, y estamos trabajando conjuntamente con la consellería para, bueno, pues, realizar alguna jornada, alguna exposición, que tenga que ver con la celebración de esos 30 aniversarios de la puesta en marcha del tranvía. Y un medio de transporte, además, que yo creo que para los más nostálgicos, ¿verdad?, en la ciudad todavía recuerdan, ¿eh?, cuando lo usaban, no este, sino el anterior. El anterior, el de Febe. El de Neve, el de Febe, de toda la vida. Que llamábamos el tren, sí. Claro que sí. Pues, Alfonso Novo, director, gerente de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, un auténtico placer que nos haya acompañado en este programa. Felicidades por todos esos números, por todos esos datos y estas medidas, y a seguir trabajando así de bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima. Y nosotros, no se marchen, porque enseguida volvemos con más cosas aquí en este programa especial sobre ese foro económico y social del Mediterráneo. Hasta ahora. Hasta ahora.